Y es por una de esas cosas que él siempre hace, y es que Santiago Matías quiere donar 250 mil pesos a los afectados de San Cristóbal. El CEO de la comunicación, Santiago Matías, a los foques, se solidarizó con la tragedia de San Cristóbal. A la vez manifestó que quiere donar 250 mil pesos dominicanos, e hizo un llamado a más personas que se sumen a esta causa. O sea, él arrancó recaudando con 250 mil de su parte. O sea, para que los demás se vayan agregando. Me parece que es así, para que los artistas, los influencers, se vayan sumando a esta importante causa. A estas donaciones, me parece que él va a hacer algún tipo de hashtag o de un punto donde puedan recibir el dinero, o una cuenta que sea él personal, que vaya con los nombres de cada quien, que vaya a donarlo a los daños, tanto materiales como humanos, que ha tenido esta tragedia. Y eso, hay que aplaudirlo. Hay que aplaudir el gesto de Santiago Matías, que es un hombre bastante humano, aparte de todo lo que él haga con su comunicación y su generación a los foques. Pero debemos aplaudir esta causa, que ha sido el primero anoche en apersonarse, y también es uno de los que ha estado más pendiente a esta situación, a esta tragedia en San Cristóbal. Y eso habla muy bien del ser humano que es Santiago Matías, porque la gente no entiende que a veces es un marketing, a veces es una careta, como dicen popularmente, y por eso él se comporta, la manera que se comporta. Por esto hay que aplaudirlo y hay que agradecerle a Santiago Matías, Angel. Sí, sí, ayer vimos a Santiago Matías, que se apersonó a San Cristóbal, allá en horas de la noche, de la madrugada, luego del terminal, su live millonario, ¿qué le dice? Ayer, con el artista Dillon Baby, él fue personalmente a San Cristóbal, llevó reacciones de comida para los que estaban trabajando allá, y estaba moviendo eso, allá él fue personalmente a ver todo lo que pasó, y vimos que se está solidarizando, no simplemente de boca, sino que se está solidarizando de verdad. Acudió al lugar, fue a ayudar a las personas que están trabajando, o sea, que es algo que obviamente el país se lo agradece, porque está fuera de lo que es la chelcha, del entretenimiento y todo eso, se solidariza y aporta, ya que él puede, aporta su granito de arena para lo más necesitado. Así que vimos a Santiago Matías ahí con su gesto, 250 mil pesos, esperemos que esto siga subiendo, la persona, ¿verdad? Lo de la gente de las redes también, que quieren ser igual que él, que copian todas sus cosas, entonces también empiecen compiando por ahí, y callanle atrás con algo, ¿verdad? Esa gente de las redes, atención, los Luis Nicolpe Oran, esa gente. No, Luis Nicolpe, esos muchachos que son de las radios, se suman, tú sabes. Ahí, cuando se trata de este tipo de cosas. No es que se sumen por View Villalona, porque hay que desear datos también, por View no, porque mira cómo lo está haciendo Santiago, Santiago hizo su vaina, fue allá, su live, de todo, pero Santiago de una vez fue, llevó comida, ya está aportando 250 mil, andan una gente por ahí en las redes, que nada me bla, bla, bla. Ah, no, no, sí, sí, claro. Entonces, si ustedes tienen y pueden, también hágalo así, nada más no hablen las redes también. No, pero tú sabes que hay gente que quieren ser como ese grupo, pero son gente que seca, que caen de rodillas y hacen un hoyo, entonces. ¿Cómo así? Sí. ¿Cómo así? Sí, tú sabes. Aquí en San Francisco también una vez que dejó víctimas, ¿entiendes? Por un lado, no hemos librado de, gracias a Dios, de los temblores de tierra, de esas catástrofes naturales, pero por otro lado han pasado alguna cosita también que nos dejan, nos dejan mucho para uno reflexionar en este país. Así que, vamos, tiene audio de eso, vamos a escuchar. Ahí están las palabras de Santiago Matías y es verdad lo que él dice, deben orientar y deben decir qué fue lo que pasó, porque yo no he escuchado eso. Bueno, pero como te digo, va a tomar tiempo. Buscar el fallo. Buscar el fallo. Ahora Villalona, eso estaba vacío. Bueno, eran las 3 de la tarde, imagínate. Pero fue una panadería, me dicen primero. Es que, es lo que te digo, no se sabe, porque dicen que fue una panadería, que fue una fábrica de plástico. Pero que a las 3 de la tarde todo el mundo está trabajando, entonces no son 11 muertos. Claro, fue una zona céntrica. Sí, porque aquí tenemos la mala costumbre, es lo primero. La mala costumbre, igual que en cuarentena, no sé si es por calmar la población o no, que no dicen lo que es, porque si una fábrica, por más pequeña que sea la fábrica, una explosión, es grande la fábrica. Si es una panadería y se llevó todo eso, porque en la panadería hay muchos tanques de gas grandes, o sea, industriales, porque pueden explotar y así llevarse más cosas. Entonces, los dueños de esto no han dado la cara a los dueños de la panadería o de la fábrica de plástico, porque aquí hay muchas empresas que no tienen los permisos correspondientes y la ponen. No estoy diciendo que en este caso vamos a hacer leña de algo caído, sino las cosas como son. Un representante de la empresa debe dar el dato que si son a las 3 de la tarde, aquí ninguna empresa si era a las 3 de la tarde. ¿Pero estaban diciendo que estaba Sara? No, no, porque me están diciendo... Es que es lo que estamos diciendo. Pero está bien. Son especulaciones y son informaciones que todavía no se han confirmado. Pero que no hemos visto ni familiares, atención a la comunicación de San Cristóbal, y nosotros íbamos para allá hoy, pero por cuestión de tiempo y de trabajo no pudimos, para ver y preguntar a la gente, porque no he visto un ser humano de allá que hable. Porque cuando pasó la tragedia en la vega del edificio de la empresa, que se desplomó, se apersonaron los familiares de las personas que estaban ahí. ¿Me entiendes? Pero en esta yo no he visto, me dicen 11 supuestamente. Digo supuestamente porque no me lo han dado a mí el dato, solo yo lo he leído por ahí. Que son los que han aparecido. Que son 11 muertos, pero la explosión tomó una cuadra completa. Entonces, dentro de los dos negocios, porque me dicen, vía lona, desmiéntame, si no es así, que primero fue la explosión, una panadería y luego una fábrica de plástico. Entonces, entre las dos fábricas de plástico, busquen la lógica de esto. Entonces, entre las dos fábricas de plástico, hay 11 personas nada más. Y lo del frente. Hay 10 de esas personas desaparecidas. Entonces, estaríamos hablando de que la cifra de muertos va a aumentar. Lo que no sabemos es hasta cuándo, cuántos muertos será. Exacto, va aumentando porque todavía están... El conteo final. Todavía están trabajando con apagar el fuego y retirados el combro que la explosión... Pero en este caso hay que reconocerle la responsabilidad que ha tenido en esta cuestión de esta tragedia en San Cristóbal. Y que esto movilice y motiva al resto del arco de la farándula aquí dominicana para que pueda aportar. Y de seguro algunos lo hacen, pero tú sabes que algunos no lo divulgan. Tú sabes, algunos siempre se llevan de eso de que lo que haga sea la derecha, que no lo sepa la izquierda. Entonces, de seguro por ahí, algunos artistas, alguna gente del medio, y de seguro ya están aportando algo, están enviando algo, pero que tú sabes, no quieren que se sea, porque aquí tenemos la mala costumbre de que algunos lo hacen para buscar sonido y otros que lo critican porque creen que está buscando sonido. Entonces, nada, bien por algo foco en esa parte y que esto motive también a que los muchachos de la farándula que siempre son influenciadores, de cierto modo, aunque no se les llama influencers, pero tienen un impacto en la sociedad y de esa forma pueden influir en que el pueblo dominicano le brinde una mano solidaria a la gente.